Música Algunos de ustedes conocen de Alpha Televisión, ¿no? Bueno, se supone que el mundo hispano tiene que conocer Entonces hace unos años atrás iniciamos con satélite desde Bolivia Pero después llega a nacer Alpha Televisión Como el proyecto principal que funciona originando en España Y el pastor Juan Surroca es el director de Alpha Televisión Y pastor, cuéntenos un poquito de cómo Dios ha hecho nacer eso Lo que están haciendo hoy en día y el resultado de ese lindo proyecto Bueno, pues viendo los milagros que Dios había hecho con Reda de Venir Y las conversiones por televisión Pensamos que era muy importante predicar mediante la televisión Para alcanzar a mucha gente, a miles de personas en sus casas Porque el mensaje del Señor merece estar en televisión, ¿no? No, lo merece, es el mejor mensaje que hay en el mundo Es el mensaje de Dios para este tiempo Así que merece la televisión Es un medio caro, pero orando, pues Dios nos dio la forma de hacerlo Empezamos en una ciudad pequeña Y un año y medio después pudimos contratar Madrid Que es la ciudad más grande de España Y así cubrimos una zona donde viven 6 millones de personas Entonces muchos de ellos nos ven mediante la televisión Y siguen, siguen el mensaje Y así pueden conocer el mensaje adventista para el mundo Y pastor, ustedes están transmitiendo, cubriendo toda la zona Con un canal abierto que cualquiera, hasta el Rey, puede recibir Sí, todas las personas que viven ahí lo reciben gratis Es el mensaje, la señal que hay en el aire La señal digital terrestre Y ahí Sabemos que es difícil alcanzar ciertos sectores Que no se han acostumbrado a escuchar la palabra de Dios ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Pues ha sido muy bonito porque han sido bautizadas ya 10 personas Y muchas otras están estudiando la Biblia O asistiendo a la iglesia de forma regular Hemos tenido las llamadas o correo electrónico De más de 550 personas ¿Los imagináis? ¿Los imagináis en esta sala 550 personas? Que ya conocen del sábado, que nos han llamado Las visitamos a todas, las hemos visitado en sus casas Les hemos entregado el conflicto de los siglos Les hemos entregado DVDs para la verdad Y les preguntamos, ¿cuál es el día del Señor? Ellos dicen, el sábado Ellos conocen ya el mensaje Se han visto por televisión Y hay personas de diferentes religiones Se ha bautizado una señora que era testigo de Jehová Pero descubrió más verdad viendo Alfa Televisión Luego también hay una persona que era católica Hay un hermoso testimonio que podríamos irte contar Una señora que era de la cofradía Toda su familia, hay muchas monjas y curas Y ella por tradición, por generaciones Ella cuidaba la estatua del Cristo de Medinaceli Es la estatua de Jesucristo más importante que hay en Madrid Cuando la abren al público La familia real van ahí, los reyes van ahí a hacerle homenaje a esa estatua Y ella era la persona que cuidaba la imagen Entonces, ella por la noche veía Alfa Televisión Y le parecía muy bien Así que fue aprendiendo Y unas semanas después nos llamó Y fuimos a visitarla Y recibió estudios bíblicos Ella siguió aprendiendo Y un día ella firmó su renuncia Una carta de renuncia Para dejar la cofradía Y entonces le dijeron Pero, pero Loro, tú Tú, precisamente tú Que tenías ese honor Y dice, sí Porque yo pensaba Yo pensaba Que esto no existía Es lo que yo he creído siempre Pero pensaba que no existía Pero ahora veo que existe Existe una iglesia cristiana Que sigue la Biblia Y le dijeron Pero tú que estabas cuidando la estatua Y dice, sí Yo he cuidado la estatua por años Y os puedo decir que es una estatua de yeso Amén Y eso renuncia Era un estudio bíblico Con los versículos bíblicos Sobre el culto a las imágenes La adoración a María El culto en el sábado Etcétera Que espero que haga su impacto Y su influencia Sobre todas aquellas personas Amén Y así Gente de diferentes religiones Y de todo estrato social En nuestra área de cobertura Vive también la gente del gobierno Llega muy bien la señal Como una pantalla A la montaña Donde están las urbanizaciones De la gente más rica Donde viven los poderosos Gente del gobierno De la administración Del clero Del ejército Y todos ellos Cuando le dan al mando de su televisor Ahí está Ahí está el mensaje del señor 24 horas Los mejores predicadores Estelón Bohr Alejandro Bullón Marfil Y todos están ahí Predicando día y noche Tenemos testimonios muy bonitos ¿Cuántos de aquí son de Ecuador? ¿Levantad la mano? ¿De Ecuador? Pues hemos tenido el bautismo Ya de tres ecuatorianos Allí en Madrid Una pareja no podía dormir Verano A las tres de la noche Se pusieron a ver televisión Allí Y algunos ya nos han dicho Durante la noche La televisión adventista Es la única televisión Que vería una persona inteligente Por la cantidad de basura Que ponen durante la noche Nuestra televisión Está dando el mensaje del señor Y ahí a las tres de la noche Ellos Justo veían Un sermón de Alejandro Bullón Y ahí estuvieron Captados por el mensaje Y cuando el pastor Bullón Dio ese llamado Al final Como él hace Con poder Ellos quedaron ahí Agarrados al sillón Y se dijeron El uno al otro Tenemos que buscar a Dios Tenemos que buscar a Dios Y es curioso Porque su hija de ellos Les estaba predicando Y ellos no querían saber Ellos querían irse a bailar Y tomar Y nada Pero ahora Ellos le predicaban a su hija Porque ellos fueron transformados Por la televisión adventista Y ahora ellos le predicaban a su hija Hija, mira Tendrías que guardar el sábado Aquí está Y su hija asombrada Que sus padres le predicaban Y ahora Ella también Ha sido bautizada la hija Y están predicando a los amigos A los vecinos Que también están Frecuentando a la iglesia Porque la televisión Siembra como una lluvia Por toda la ciudad Madrid Y veinte ciudades Alrededor Y es un milagro Que el Señor Ha hecho allá Que querríamos Que suceda también En Italia ¿No nos gustaría? También Que en Milano Tengamos la palabra de Dios ¿Verdad? Bañando toda La superficie De la comarca ¿Verdad? Y que todos puedan Puedan Conocer al Señor Bien Pues no sé si querías Preguntar una cosa más Vivimos en momentos solemnes Vivimos en la última generación Como si fuese La generación de Noé Esta es la generación Que va a desaparecer De la tierra Y para poder sobrevivir Tenemos que salir De esta tierra No quedará vivo ninguno En los días de Noé La única forma Es de salir De este planeta Para sobrevivir Y nosotros Como aventistas Sabemos Como salir Del planeta Sabemos Como salir Con Jesucristo Cuando Él venga Y el mundo Está buscando Como salvarse Están desesperados Y nosotros Tenemos La solución Y nosotros mismos No estamos preparados Estamos viviendo La vida normal Como siempre Ahora Cuando yo les pregunto Si creemos Que Cristo viene pronto Yo sé que todos Van a levantar Pero para comprobar ¿Cuántos creen Que Cristo viene pronto? Ya, lo comprobamos Es fácil levantar la mano Pero todos somos mentirosos Casi todos ¿Sabes por qué? Porque si realmente Si realmente creemos Que Cristo viene pronto Ya no viviríamos Una vida normal Es como estar en el frutánico Uno vive normalmente Este, acomoda la cama Limpia Lava los platos Este, limpia El cuarto Pratica su piano El violín Lo que sea Todo normal Plancha La ropa Pero una vez El Titanic Se choca con el ¿Con qué? No, por favor En español Yo sabía que era un trampa Témpano Témpano Ay, espere que es inglés Pero lo usamos No, así que yo les hago La trampa nomás para Con el témpano Cuando el Titanic Se choca con el témpano Y el Titanic Se empieza a llenar con agua Empieza a A hundirse Lavar tu ropa Planchar la ropa Limpiar la cama Lavar los platos Es locura Solo para los locos Lo único que importa Es ponerse a salvavida Ponerse a la familia Y ayudar a los vecinos Y conocidos Que se pongan también ¿Sí? Cualquier otra cosa Es tontería No, es locura Es más que ser tonto Es lo Es todo Tiene que ser uno Loco Entonces Vivir una vida normal Cuando el Titanic Se está hundiendo Eso demuestra Este que Hay locura Entonces ¿Quién cree hoy en día Que este mundo Es como el Titanic Que se está hundiendo? A ver, levanten la mano ¿Se está hundiendo el Titanic? Entonces Vivir una vida normal Ahora es que Locura Vivir la vida normal Ganando la vida Cumpliendo todo Así es Yo no digo que no debe Planchar la ropa No estoy hablando de eso Estoy simbólicamente ¿Verdad? ¿Me entiendes? Yo digo Las prioridades de la vida Estoy trabajando Para comprarme mi casa Para comprarme un carro Para un terrenito Mejorar mi vida Que algún día me pueda jubilar Muchos de nosotros Tenemos familiares En Sudamérica Que le mandamos el dinerito De lo que trabajamos aquí Le mandamos para que tengan No, muchos Yo sé que Hay muchas personas Que aquí Trabajan para mandar para allá Sin embargo Sin embargo Si vivimos una vida normal Con las prioridades normales Es locura En estos días Porque hay otra cosa Que no podemos ver Y que sabemos perfectamente bien ¿Dónde está el Señor Jesucristo Hoy en día? ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo ¿Y qué está haciendo Él En el lugar santísimo? En el lugar santísimo En el lugar santísimo En el lugar santísimo Y está limpiando este santuario Donde vive Dios ahora Dios no mora en templos Él mora aquí Ciertamente hay uno en el cielo Pero Él está cumpliendo Su función de limpiar De cada ser humano Todos los pecados Que ahí moran La mundanalidad Los pecados que se acumulan En la iglesia Entonces ¿Qué está haciendo Dios? Jesús Mejor dicho Jesús está en este momento Cumpliendo la función Más importante Que existe en el universo Preparar a un pueblo Que viva Sin pecado Lo refleje Su carácter Ante un mundo por morir Para que Él pueda venir Yo vivo Viajando por todo el mundo Vivo ahora en Bolivia Aunque siempre paro viajando igual Pero ya no Ya salimos de la casita Donde nos prestaron En Estados Unidos Porque dije No, yo prefiero dejarlo A otra familia misionera Entonces nos mudamos A Bolivia Donde yo me crié ahí Y después con mi señora Y de ahí Voy y vengo Voy al Perú Voy a Ecuador Voy a Argentina Voy a Brasil Otra vez salgo al extranjero A otros continentes Pero sin embargo Este Aunque hago todo este trabajo Bautizando Predicando Haciendo obra médica Arrancando proyectos Y todo Eso no es lo más importante Lo más importante Es lo que Dios Está haciendo en mi corazón Porque si Dios No tiene un pueblo Purificado Un pueblo entregado Un pueblo consagrado Leal A Dios Él no puede venir ¿Por qué? Porque cuando tiene uno Y pone la prueba Ante el enemigo Tiene que tener evidencia Que el diablo es mentiroso Nosotros queremos ir al cielo ¿Verdad? Sí Pero el mayor propósito De la última generación No es solo ir al cielo Es vindicar El carácter De Dios Porque Dios El acusado Satanás dice Dios es injusto Dios es mentiroso Dios no es amor Dios es un tirano Y cuando uno es acusado Por ejemplo Si yo vengo y predico aquí Y mañana viene mi esposa La próxima semana Y le dice a ustedes Yo sé que mi esposo Estuvo aquí Les predicó bonito Se encantaron Y que fueron bendecidos Pero ¿saben qué? Mi esposo es Es drogadito Adúltero Y es un ladrón Ustedes dirían ¡Oh! No sabíamos Bueno, la esposa Lo conoce mejor que nosotros ¿No? Así que probablemente es correcto Por decir Estoy inventándome algo ¿No? Porque ella nunca va a decir eso Pero si Si alguien muy cerca de mí Viene y dice eso Ustedes tendrían que decir Bueno Ella sabe mejor que nosotros El pastor vino Puso una linda cara Y se fue Entonces ¿Cómo me defiendo? Si yo vengo La próxima semana Después de ella No le crean en mi esposa No le crean nada Este Yo voy a arreglarme Con mi esposa Y pum Ustedes encuentran Que ella desaparece Ya nadie sabe Dónde está ella Y yo vuelvo Ahora mi esposa Ya no se encuentra Así que ya ustedes Ahora me creen ¿No? Ustedes ¿Qué dirían? Pastor ¿Qué hizo usted Con su esposa? La van a creer más Entonces yo no me puedo defender Solo si vienen mis hijos Y ven Mira disculpe Yo sé que la mamá Habló mal del papá Pero ya tenemos Toda la vida Trabajando y viviendo Con mi papi Con nuestro papi Y él nunca Ha hecho lo que la esposa La que la mamá Ha dicho Ella Visita a un psiquiatra Todos los días Está con problemas Pero nosotros Nunca hemos visto Que nuestro padre Se comporte así Entonces Mis hijos me pueden defender Pero yo no me puedo defender ¿Entienden? Si yo me defiendo Simplemente Ustedes Duda O peor todavía Si yo actúo Peor todavía Entonces Dios es igual Dios Es acusado Entonces Satanás Acusa a Dios Y Dios se retira un poco Y dice Mira yo voy a demostrar Que él es el mentiroso Con mis hijos Mis hijos Van a demostrar Que Satanás es mentiroso Porque ellos Van a vivir La vida De que yo he dicho Jesús vino a esta tierra Satanás dice Bueno Si es que murió Si vivió una vida perfecta Pero él es Dios Yo quiero ver A un ser humano Que lo haga No se puede Lo que hizo Jesús No vale para la raza humana Porque Jesús es nuestro ejemplo En todo ¿Si o no? Y si Jesús Pudo vivir en obediencia total Con la sumisión A su padre También nosotros Debemos seguir su ejemplo Sed pues perfecto Como tu padre En el cielo es perfecto Entonces No es por poder propio Jesús nunca vivió Por poder propio Él vivió Por poder divino De su padre Él mismo no hizo nada Con su propio poder ¿Por qué? Porque eso hubiese sido No ser nuestro ejemplo Todo lo que hizo Jesús Lo hizo en dependencia total De su padre Entonces ahora En esta última generación Ahora Pensemos un poquito De la última generación Es un poco interesante Esta generación Es la generación Más deteriorada que hay Sinceramente Algún día vamos a llegar al cielo Y sabemos que inicialmente Vamos a tener La estatura Que tenemos ahora Y algún día Vamos a crecer A la estatura Que deberíamos haber tenido Pero Adán va a ser Va a tener ¿Cuántos metros Más o menos se calcula? Cuatro metros Más o menos cuatro metros ¿Ya? Y Eva Un poquito menos Pero mi madre Nuestra madre Eva Va a mirar abajo ¿Y quién es ella? ¿Ese enanito? A ese es David Gaze Entonces él dijo Yo acepto al Señor Jesús Como mi Rey y Salvador Y quiero dedicar Todo lo que tengo Para avanzar su obra Todavía no es aventista Pero ya es cristiano Entonces él me dijo Un por ciento De todo lo que yo hago Se lo voy a dedicar a él Entonces ¿Sabes qué? Otro estudio bíblico Dios no acepta un por ciento Él solo acepta diez Él es el dueño de todo Pero diez por ciento De todo lo que usted gane Tiene que volver a él Él dijo Ya me comprobaste Ya acepté al Señor Jesús Como Rey y Salvador Todo lo que él diga Yo voy a cumplir Si es diez por ciento Es diez por ciento Y si quiere más Le doy más Ahora Menciono eso De que Dios Ha esperado mucho tiempo Para su pueblo ¿Qué ha esperado? Yo sé que no estoy hablando A gente rica Yo sé eso Estoy hablando a gente Que trabaja Y labora día tras día Y que con lo poco que tiene Lo comparte Y que no sobra No estamos hablando De una iglesia rica Aquí La iglesia hispana no es Sin embargo Voy a hablarles Como si fuesen ricos ¿Está bien? Porque tenemos más Que otros Dios ha esperado Que su pueblo Adventista Con los recursos Que tenga Ponga en el altar Y empiece a trabajar Con sacrificio Porque ningún ser humano Puede ser más generoso Que Dios El momento Que el pueblo Pone en el altar Para trabajar En ese momento Dios ordena a Gabriel Dale más dinero Porque ellos No pueden ser más generosos Que nosotros O sea Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo No pueden dejarse ganar Por un ser humano Y si el ser humano Pone en el altar Con sacrificio Dios pone más Porque no Se va a permitir ganar Entonces cuando Dios Dice a su pueblo Pongan todo en el altar Trabajen con sacrificio Es porque Él está buscando Una excusa Para bendecir Estuve en Venezuela En una iglesia Muy pobre Tenían apenas un techito No tenían la pared terminada No había ventanas Nada Y me dijeron Yo estaba trabajando Como departamental De Adra y Comunicación Allá En la Unión Venezolana Siete años Hasta 2010 Y este Ellos me prediqué Pero les pregunté ¿Cuántos de ustedes Tienen necesidades De comida? ¿Cuántos tienen necesidades De ropa? De cosas primordiales Y casi todos Levantaron la mano Una iglesia muy pobre Pero me dijeron Pastor Nosotros necesitamos Dinero para terminar El techo Las paredes Las ventanas Y le dije La Biblia dice Dad y se os dará Jesús dijo Dad y se os dará La razón que ustedes No tienen techo todavía Es porque ustedes No han dado suficiente A ustedes Hablando pobres La razón que ustedes No han podido terminar Su iglesia Es porque han sido Muy tacaño Con Dios Porque el que da Generosamente También recibe Generosamente Y aunque sean pobres No han dado suficiente El momento que ustedes Con sacrificio Ponen lo último Que tienen Y lo ponen En el altar En ese momento Dios le abre La ventana De los ciegos ¿Verdad pastor? No es que Tiene que venir un rico Para que nos ayude No Si el rico es Dios Esos hombres ricos No son dueños Son mayordomos Y muchos no quieren dar Piensan que el dinero Es suyo Yo conozco ricos Que piensan que el dinero Es suyo Que tragedia Porque no son dueños De nada Todo el dueño El único dueño Es Dios Y ellos administran Con 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 este A veces con avaricia A veces son tacaños Y le dan un poquito A Dios Como si Dios te voy a ayudar Cuando todo el dinero Le pertenece a Dios Entonces le dije El secreto Para que ustedes terminen Es que tengan Lo poco que tienen Pónganlo a trabajar Para su iglesia Y Dios se lo va a devolver Cuando yo volví Más o menos Alrededor de seis meses A predicar allí Habían terminado el techo Las paredes Las ventanas Tenían la iglesia Llena de gente de la calle Las prostitutas Los drogaditos Lo tenían adentro Y nos dijeron Me dijeron Nos dimos cuenta Que tenían hambre Así que le decimos Cada sábado Si ustedes entran A escuchar A escuchar el sermón Todos pueden almorzar Todo lo que quieran Después Y lo poco de comida Que traían antes Antes Para comer No alcanzaba Ahora ponen La misma comidita Que no Pero alcanza para todos Dios lo multiplica Terminaron su templo Y ahora están haciendo evangelismo Y están conquistando Almas por todos lados Y tienen para hacer ¿Por qué? Porque descubrieron el secreto El que pone todo También recibe todo Entonces El mensaje que Dios Tiene para su pueblo Hoy en día La razón que no hemos tenido Para crecer La razón Que la iglesia No ha podido cumplir Su misión Es que todos somos Tacaños con Dios Dios ha querido Siempre derramar Sus bendiciones Pero como el pueblo No quiere dar Tampoco el pueblo Puede recibir Es un mensaje duro Una pareja Vino a hablar conmigo De ricos Vinieron a hablar conmigo En Bolivia Hace Tres semanas atrás El sábado Vieron Pastor ¿Podemos hablar con usted? Sí Vengan el domingo Ya El domingo Vinieron a la casa Esa familia Tiene millones Y millones Y millones ¿Sabes qué? Yo le pregunté Le dije Ustedes han venido A hablar conmigo Quieren que les cuente La historia De este hombre De Francia Del milagro Que le está haciendo Yo les voy a contar Gracias Muy bien Pero también tengo Mensaje muy duro Para ustedes Si no quieren Escuchar el mensaje No les digo Pero tengo mensaje Dios me lo puso Esta mañana Cuando estaba orando No Pastor Cuéntenos todo Le dije El primer mensaje Que tengo para ustedes Es que ustedes Han sido siervos infieles Ustedes han tenido Millones y millones De dinero Y han dado Un poquito a la iglesia Que consideramos mucho Porque son ricos Dan Cien mil Dan doscientos mil Dan trescientos mil Y dan Uuuuh Que tanto que da Eso no es nada Para ustedes Ustedes Han sido Siervos infieles En vez de sacrificar Y dar la obra de Dios Ustedes han estado mirando Y han estado Comprando casas Comprando terrenos Haciendo Haciendo Invertiendo En ustedes Y Dios Está indignado Con ustedes Porque ustedes Han sido Tacaños con Dios Cuando Dios Les dio Para compartir Con la iglesia Y como resultado Van a perder Todo lo que tienen Y no van a tener nada Y van a ser considerados Siervos infiel Pero como todavía La puerta no está cerrada Les animo Que tomen Todo lo que tengan Y pónganlo en la obra de Dios Vayan a la iglesia Hablen con el pastor Digan Pastor ¿Qué podemos financiar? Reconstruimos iglesias Compramos materiales Sacamos evangelismo Por lo menos Tienen un poquito Más de tiempo ¿Por qué? Porque ahora Dios Está hablando A los no adventistas Para terminar la obra El momento que Jesús Empieza a defender De los no adventistas Para terminar la obra Para financiar Su obra Es que el tiempo de prueba Está terminando Para el pueblo de Dios Es serio Dios permite Primero a su pueblo Que haga Pero si el pueblo No lo va a hacer Dios va a ir A los no adventistas Y ellos van a terminar La obra ¿No le parece El mensaje muy solemne? No simplemente Gloria al Señor Ahora tenemos No Es un mensaje Muy triste Porque lo que podríamos Haber hecho nosotros Ahora otros Van a tener que hacer Ahora es verdad Que Dios puede Traer de todos lados Pero yo le menciono eso ¿Por qué? Esa familia Empezó a llorar Él dijo Pastor nosotros Sabíamos Sabíamos eso Dios nos puso en el corazón Que lo que usted nos dijo Es la verdad Pero nosotros Ningún pastor Ningún pastor nos habla así Todos los pastores Nos hablan bien bonito Porque quieren el dinero Pero sabíamos Que si veníamos hoy Usted nos iba a decir La verdad Y queremos arrodillarnos Confesar nuestros pecados Y queremos que Dios Nos dé otra oportunidad Y oramos juntos Yo agradezco a Dios Que han tenido ahora La oportunidad De hacer algo En estos días Que todavía tienen espacio Hermanos Algunos de nosotros Tenemos solamente poquito Pero ese poquito Debemos poner En las manos de Dios Aunque no nos alcance ¿Por qué? Porque Dios está buscando Gente por todo el mundo Los ojos de Dios Van por toda la tierra Buscando a aquellos Cuyo corazón está recto con Él ¿Por qué? ¿Quién ama la obra de Dios? Aquí hay una hermanita Un hermanito allí No tienen mucho Pero lo que tienen Lo ponen en la obra de Dios Y cuando lo hacen Es el gozo del cielo Derramar bendiciones otra vez Realmente es el gozo No hay crisis financiera En el cielo No hay Y entonces este hombre No adventista Está empezando a cumplir Lo que Él ha prometido El año pasado Estoy yo en Suiza Trabajando con Él Tres semanas Haciendo sus proyectos Él me llamó Yo estaba allá en Bolivia Me llamó de Bolivia Por favor vente David a Suiza Ya estoy cumpliendo mis trabajos Quiero que tú me ayudes Y vamos a financiar Una obra mundial Yo no sé El momento preciso Que lo va a hacer Pero las cosas Yo lo veo marchando Está marchando bien Y las cosas mueven ¿Y sabe qué? No hay escasez de dinero En el mundo Solamente hay gente Que lo están amontonando Hay muchos pobres Y pocos ricos Y los ricos No son pocamente ricos Montañas de dinero hay Yo digo montañas Allá no se trata con millones Todo es millar ¿Están entendiendo? No hay escasez de dinero En el mundo La escasez que tenemos En el mundo En la crisis financiera Es artificial Es creado por los hombres Para crear un problema Para que después Los poderes Pueden resolverlo Y controlar a la gente Pero Dios En su misericordia Ha escogido Varios fieles Y ellos Van a poner a disposición Del pueblo de Dios Lo que se necesite Para trabajar Yo no administro Ese dinero Él lo administra Pero Dios Le puso en su corazón Que haga esto Entonces Yo le menciono Esos detalles Que no hablo con nadie Hoy día Sin darle muchos detalles Pormenores Pero ya entienden Entienden el principio Lo importante es Que ha llegado el momento Para que el pueblo de Dios Trabaje Mi pregunta es ¿Quién Tiene su corazón Preparado para trabajar? No hay casi nadie Dinero es fácil Mover Gente son difícil Para mover ¿Están comprendiendo El mensaje de hoy? Es un mensaje Soledad Pero ha llegado El tiempo Para que Dios obre La recta final La entrada De lo que llaman Este El gran pregón Ya está por empezar Ya está empezando Dios es Yo viajo por todo el mundo Y predico Y Dios está despertando Despertando Por todos lados En la iglesia Hay un despertar espiritual Hay pastores Que están comprendiendo Mejor su trabajo Hay hermanos Que están comprendiendo Mejor su trabajo Y juntos Hay que levantarnos A trabajar Mano a mano Hombro a hombro Para hacer llegar El mensaje El diablo está desesperado No quiere que se despierte El pueblo de Dios Lo peor que teme el diablo Es que el pueblo de Dios Se despierte Y se ponga a disposición De Dios Pero está pasando Y lo que no queremos Es que nos pase Por A un lado Dios está cumpliendo Su promesa Dejo el dos Y les Y les devolveré Los años perdidos Los años que Se comieron la fruga Y menciona Una serie de insectos Que se comieron La cosecha Y les voy a devolver Esos años perdidos Hemos tenido Programas Escuelas que se han cerrado Hospitales que se han cerrado Programas de aviación médica Se han cerrado Y por todos lados El aprieto financiero La iglesia metista Está cerrando puertas Cerrando puertas Cerrando En Dinamarca Cerraron Cinco iglesias grandes Hace unos años Grandes Cinco grandes iglesias Que costaron mucho Para construir Los han vendido O sea Por todos lados En cierta forma Estamos en retroceso ¿Verdad o no? ¿Sí o no? ¿O no saben? En muchos países Hay muchos Menos miembros De lo que había antes Tenemos menos instituciones Tenemos menos trabajo Aunque Aunque La obra de Dios Dios avanza Pero en su totalidad Estamos Yendo para atrás Entonces Dios Está por crear Una explosión En la iglesia Ahora Va a haber una explosión Pero primero Va a venir una crisis Esa crisis Va a ser muy aguda Muy difícil Va a sacudir Hasta este servidor Me va a sorprender Y yo también Voy a Voy a caer de rodillas Porque no me imagino La hermana White Dice claramente No hay forma De imaginarnos Esa crisis Va a ser peor De lo que pensamos Pero cuando Llega esa crisis Y como una tormenta Nos agarre Algunos de nosotros Que estamos trabajando Y aferrados Vamos a caer de rodillas Y la tormenta Va a arrastrarnos Y señor Pero no vamos a soltar Otros que no tienen aceite En sus lámparas Que va a pasar con la Se van a ir Los miembros del club Van a desaparecer Y cuando la tormenta pase Siempre después de una tormenta Hay un tiempo de calma Y después de que llegue la calma Pan Aparece uno Por aquí Otro Y aquí hay otro Y los demás Nunca vuelven a aparecer Se van Yo quiero ser como Un árbol plantado Cerca de ríos de agua Que tenga raíces Yo quiero ser Tener mi casa plantada Sobre roca Para que cuando lleguen Los vientos Y llegue el agua Y la lluvia caiga Esa casa no se puede caer Aunque venga la lluvia Y aunque arrastre la tormenta Cuando termine todo Ahí está la casa todavía ¿No les parece Que ustedes también Quieren lo mismo? Yo he estado trabajando Y ustedes han escuchado Los sermones Y han gozado Bueno, David Gacy Dice en un hombre de fe No, pero cualquiera Cualquiera puede ser Hombre o mujer de fe Porque todos Dios os ha dado A cada uno Una medida de fe Dice Hebreos 11 Cada uno Tiene su medida de fe Y si le echamos agüita ¿Qué pasa? Va creciendo, ¿no? ¿Cómo crece un músculo? ¿Así fácil? Si yo quiero ser Fisiculturista ¿Debo tomar una pastilla? Si yo tomo una pastilla Por milagrosamente ¿Voy a tener músculos o no? ¿Cuál es el proceso De obtener músculos? Dolor Yo le ayudo a mi hijito Ya no soy hijito Ya tiene El menorcito Tiene ya 21 años Pero él Levanta pesas Papi, por favor, ayúdame Ya yo me paro ahí A ver Y él levanta Le pone Uno Dos Yo digo Me hace sudar Viéndolo nomás Pero él va Y después le pone más todavía Entonces, ¿qué pasa? Con dolor Y con ejercicio Los músculos crecen ¿Correcto? Si vamos a tener Músculos de fe ¿Ustedes piensan Que con una pastilla Va a crecer? No Señor, no sé Cómo pagar mis cuentas Pero voy a confiar en Ti No voy a perder la confianza Señor, tengo cáncer Y no sé cómo voy a sobrevivir Pero Señor, Tú eres un Dios Eres el Dios todo ¿Sabes? ¿Sabes? Dar un mensaje de salud Para sanar cáncer Señor ¡Ah! Y cada vez Que confiamos en Él Venga lo que venga Crecen los músculos Y pronto Somos personas Con músculos Con músculos grandes De fe Cuando tenemos Que conquistar ciudades Y países Se puede Continentes Se puede ¿Por qué? Porque hemos hecho Tanto ejercicio de fe Que ahora podemos Conquistar naciones Dios quiere que tengamos Todos los músculos de fe Pero viene con ejercicio Si cada día oramos Señor, por favor Quítame de mí Todos los problemas Hoy Para que no tenga problemas Por favor Entonces Dios dice Pero entonces ¿Cómo vas a crecer? O sea Los problemas Es la única forma Que tengo Para que tú confíes más Si tú quieres Una vida fácil ¿Cuándo vas a llegar A las olimpiadas? Imagínate Los Los Atletas Que fueron A Londres Recién ¿No? Imagínate Todo el día Durmiendo Allá están En Kenia En Kenia El país Conocido Por los Atletas Que corren ¿No? ¿Saben? Kenia es famoso Porque esa gente Corre Y tiene piernas Largas Llenas de músculos Y cuando ellos Corren Y yo vi Una camiseta Que vi allá Mi esposa y yo Acabamos de correr Un maratón Somos medio viejitos Pero igual corremos Y la verdad Que corrimos Medio maratón 21 kilómetros Pero para nosotros Era algo ¿No? Así que corrimos En California En San Diego En junio 45 mil Corrieron No te imaginas La energía Que te da corriendo Y estás rodeado De 45 mil personas O sea Salen ¡Chum! Esperan 15 segundos Es que eran Esperan un minutito ¡Pam! El segundo grupo ¡Pam! Otro minuto ¡Pam! El segundo Entonces salen por olas ¡Pam! Y cuando tú Tienes acá un papelito Y cuando tú cruzas ¡Chum! Inmediatamente Detecta Detecta Tiene un circuito electrónico Detecta el momento Que tú cruzas Y cuando cruzas Al fin ¡Chum! Y te pone Número tanto En tu lista Por edad Por todo Lo calcula Entonces Salimos con 45 mil personas Corriendo ahí Y normalmente Tú corres solo Estás con tu esposa O con amigos Corres todos los días Practicando Todas las semanas Y no hay nadie más contigo Pero cuando estás corriendo Con 45 mil personas Medio te da gana Correr más rápido Porque Hay unos Adelante Corres más rápido Otro adelante Corres más rápido Y siempre estás pasando Personas pasando Y otros te pasan a ti Entonces Entonces Corres mejor Cuando estás con Tanta gente Que cuando estás solo Entonces Este Los atletas Que practican Corren Y cumplen El que nunca practica Están caminando Pero hay algunos gorditos Que corrían sin parar Yo dije ¿Qué? ¿Qué? Héroes El gordito le sobraba Pero corría Y terminaron Yo dije Ellos practicaron Porque un gordito No puede hacer así Pero los que Los que corren Y corren Aunque les sobra El cuerpo va Ajustándose Y ellos Terminaron Yo me admiraba De cuantos gorditos Estaban corriendo Y no estaban caminando Pero otros Bien atletas Bien formados Jóvenes Y no podían correr ¿Por qué? Porque no corrieron Pensaron Yo soy joven Yo puedo correr Es que no es así Los que terminan Son los que practican Entonces Esta noche Quiero invitarles Quiero preguntar ¿Cuántos de ustedes Esta noche Han escuchado La invitación de Dios? Número uno Para Para ser representante De Dios Y que Él Ponga en tu corazón Sus leyes Que ponga en tu carácter Su carácter Y que sea un reflejo divino Y de De decir Señor Yo quiero ser Atleta Divino Quiero ser Un atleta divino Para que Yo pueda ejercer Pueda tener músculos Y pueda cumplir Tu misión Número tres Yo quiero aprender Más De la misión De la iglesia Adventista Quiero saber bien De donde venimos Porque soy Adventista Y quiero saber A donde voy Muy pronto Los poderes Del bien y del mal Se van a enfrentar Vivimos en un país Muy interesante Esto no es cualquier país Aquí está Roma Y Roma Es el poder Que representará El mundo En la última batalla Usando a Estados Unidos Como poder policial Va a enfrentarse Con el poder de Dios No es cualquier país Dios ama a los italianos Y Dios quiere que toda Italia Tenga el mensaje Como lo van a tener Y lo tienen en España También tiene que Italia Aún Roma Aún el Vaticano Tienen que tener el mensaje Cubriendo el Vaticano No hay nadie Que no debe recibir La invitación de Dios Pero el mundo Se está preparando Para la enfrentación final Entre el bien y el mal Y la pregunta es ¿Quién estará con Dios? ¿Quién? Tienes que entender bien De dónde viniste Quién eres Y a dónde vas Tienes que someterse Al entrenamiento divino De Dios Tienes que Someterte Al entrenamiento de salud Al plan de salud de Dios No puedes pelear En contra del mensaje de salud Ese mensaje de salud Es el único mensaje Que existe Como para que Dios Pueda salvarte De las plagas Que vienen sobre esta tierra Dios no tiene otra El diablo está queriendo Destruirnos Aún las verduras Que comemos hoy en día Son genéticamente Modificadas Y también están causando Problemas de salud La comida saludable Que Dios ha creado El diablo lo está Lo está envenenando Y lo que era Antes saludable Ahora ya no es saludable Aún las vacas Le dan de comer carne La vaca que En Suiza Por todos lados Tienen vacas Que viven allá Y comen pasto Y viven tranquilos Bien cuidaditos Y cuando ellos Cuando ellos producen leche Se le llama Bio Se ponen ahí Bio No tiene antibióticos No tomen carne Y ese cuesta Como tres veces O cuatro veces más Que la leche Y el queso natural ¿Por qué? Porque no está envenenado Las verduras dicen Bio ¿Por qué? Porque hace cuatro años No reciben Pesticidas Y venenos Que los otros usan El diablo Ha creado Un sistema De comida De alimentación En el mundo Que está matando A esta generación Dios en Su misericordia Nos ha dado A la iglesia Adventista Un mensaje De salud Que es tan hermoso Que el mundo Lo está buscando Y el momento Que empiezan a caer Las crisis Las enfermedades Que son resultados De la alimentación Y que el diablo Ha puesto Ese mensaje De salud Va a traer Millones Al revir Y nosotros Vamos a evitar Los cánceres Y los problemas Que existen En el mundo Entonces yo no puedo Ser atleta Y tener cáncer No puedo ser Embajador de Dios Y estar muriéndome No puede ser Entonces Dios En Su misericordia Ha dado eso Ha dado el mensaje Del santuario Ha dado el mensaje De salud Ha dado el mensaje Del sábado De los diez mandamientos Los mensajes De los tres ángeles Todo forma parte De ese esquema Tan hermoso Que Dios ha creado Tenemos que aprender más Porque lo hemos ignorado Entonces Si tú quieres Comprometerte A ser un atleta Para Dios Aprender bien De donde veniste Tu identidad Tu misión Y quieres decir Señor Haz conmigo Lo que quieras Pero Señor Utilízame ¿Sabes qué? El que sabe Usar lo poco que tiene Será fiel en poco Y también será fiel en mucho Dios tiene recursos Que está por derramar Las personas Que quieren trabajar Para Él Van a tener recursos Para trabajar En medio de la crisis financiera El pueblo de Dios Va a seguir trabajando No es que vamos a ser ricos Vamos a seguir pobres Pero vamos a administrar Los bienes de Dios Y vamos a tener Con qué trabajar Pero el que no sabe Administrar bien o poco ¿Cómo va a ser confiado Con mucho? El que no paga El que no devuelve Su diezmo ahora Ni diez por ciento ¿Cómo Dios le va a dar más? ¿Se imaginan? ¿Y cuántos de nosotros Nosotros no devolvemos El diezmo? Pero oramos todos los días Señor bendígame por favor Y Dios dice ¿Por qué? Si ni siquiera eres fiel Con diez por ciento ¿Cómo te voy a bendecir Si me estás robando Todos los días? Entonces El inicio es Ser fiel con el diezmo Pero también ser fiel Con noventa por ciento No solo el diez por ciento Con todo Señor Yo iba a comprar comida Pero Mi hermana acá Necesita más que yo Toma Compre tu medicina Y doy De lo que yo tenía que comer Se lo doy a otro Y el Señor mira y dice Ah bien hecho Jesús también hacía lo mismo Dale masa A esa persona ¿Se dan cuenta? Y cada vez que damos Y recibimos Nuestra confianza va aumentando ¿No? Primera de Primera de Tessalonicense Cinco veinticuatro Dice Fiel es aquel Que os ha llamado Y es el que lo hará Cuando Dios te llama A hacer algo El va a cumplir en ti Lo que el quiere hacer Esa es la hermosa promesa De Dios Entonces Si alguien aquí esta noche Quiere decir Señor Este mensaje Era para mi esta noche Este mensaje De invitación de Dios Para ser mayordomo Para ser atleta Para conocer bien Quien soy Y a donde voy Y para Reflejar el carácter de Dios Y que Dios refleje en mi eso Yo escuché su voz Esta noche Y esta noche Quiero decir Señor Acepto Si es tu decisión Esta noche Quiero invitarte Que pases adelante Vamos a tener una oración especial Para las personas Que eligen Aceptar esa invitación Es una hermosa invitación No siempre ¿Por qué no movemos Un poquito más eso Para que puedan pasar La gente Gracias Este Dios está invitando A su pueblo Hoy en día La invitación No va a ser para siempre Llega el momento Cuando ya no existe Pero este es el momento De aceptar Sigan pasando Por favor Si hay lugar Acá Aquí hay lugar Al lado Es un momento solemne Pero muy hermoso Para el pueblo de Dios Y quiero decirles Por todos lados En el mundo Está pasando lo mismo Qué hermoso Es formar parte De esa familia ¿No? Tenemos poco Pero Dios Sabe multiplicar Los cinco panes Y dos veces No se trata De tener mucho Se trata De ser fiel Con lo que tenemos Si tengo cinco panes Y dos veces Entonces los cinco panes Y dos veces Los voy a poner En la mano de Dios Sigan pasando Por favor Sigan No tengan miedo Qué hermoso Dios Dios Mira A la decisión Tu corazón Y el cielo Se encanta En ver las decisiones De su pueblo Pero también les digo Una cosa más El diablo también mira Y él va a decir Ah mira Tomaron una decisión Ahora Voy a ver si es real Entonces La forma de recibir Protección divina Completa Es de sacar de la vida Todo lo mundano Si tienen Videos Si tienen DVD Si tienen Otras cosas Música Mundana Hay que destruirla Porque el diablo Él sabe Él sabe que si El pueblo de Dios Hace lo que ustedes Ya decidieron Esta noche hacer Es su ruina Total para el diablo Es la evidencia Final Y Jesús ya viene Entonces Él va a buscar Tocarles Y frustrarles Esa decisión Y lo va a hacer Y lo va a hacer por medio De la parte débil Que es El mundo Entonces si tienen En su computadora O tienen en la casa Música Videos Cosas mundanas Destruyan Cuando lleguen a casa Es sumamente importante Porque si no Eso da permiso Al enemigo que entre Y les va a poner el dedo Y va a sufrir Les va a hacer sufrir Pero si ustedes Destruyen eso Y tienen una vida Protegida Entonces nada Nos puede tocar Sin permiso de Dios ¿Ya? Eso ya le cuento No tengo tiempo Esta noche Contarlo todo Pero es sumamente importante Que tenemos que tener Tenemos que tener rodeados Tenemos que estar rodeados Por los santos ángeles Sin tener Un lugar que entre el enemigo Y él siempre entra por el mundo ¿Ya? Nos vamos a arrodillar Ahora para ahora Padre nuestro Que en el cielo Vive Señor Señor Jesús Que tú estás Abogando por nosotros En el lugar santísimo Como nuestro sumo sacerdote No solo Señor Cumpliendo la función En el cielo Pero también cumpliéndolo Aquí en la tierra Purifica nuestros Corazones Que son tu santuario Donde tú moras Límpianos de toda maldad Señor Saca de nosotros Todo lo que aparenta Al mundo Lo que tiene olor Del mundo Lo que tiene sabor Del mundo Y ponga aquí Señor Un corazón tierno Que refleje tu carácter Que tenga tu ley Escrito allí Señor Oramos por no solo nosotros Pero nuestros hijos Nuestros seres queridos Tenemos en otros países Familiares Que dependen también De nosotros O que también Señor No te conocen Señor por favor Utiliza esta decisión Esta noche De cada persona Que tomó la decisión Llénalos con tu Espíritu Santo Perdónanos de todo pecado Pero no solo perdónanos Límpianos De toda maldad La función es doble Dios es fiel y justo Para perdonarnos De tus pecados Y limpiarnos De toda maldad Así que Señor Cumple La limpieza Que tienes que hacer Úngenos con tu Espíritu Santo Pon tu sello Sobre nosotros Usa las dificultades Y los problemas Señor Para que confiemos más en ti Y resuelve esos problemas Tú sabes que tenemos Muchos problemas Resuélvelo Señor Para que podamos Cada vez confiar Más y más en ti Ayúdanos a ser fiel En el diezmo A devolver el diezmo Ayúdanos a ser fiel En la ofrenda Ayúdanos a ser más que eso Mucho más Siendo mayordomos tuyos Utilizando lo poco que nos queda Para administrar Al favor de otros Para bendecir a otros Para poder Atraerlos al Señor Jesús Señor Muy pronto tú vendrás En los cielos Y vendrá la crisis primero Y muchos desaparecerán Pero nosotros Señor Queremos estar firmes Sobre la roca Ahora Señor Bendiga a esta iglesia A nuestro pastor A los pastores Que hay otras iglesias Filipinas Rumanas Que también adoran aquí Bendígalos a cada uno De ellos Señor Vivimos en momentos Solemnes Y nosotros queremos Señor Este que tú Nos utilices Para terminar la obra En este mundo Y que tú vengas Cuando vengas pronto Diga Bien hecho Siervo fiel Entra al gozo De tu Señor Esas palabras Nos queremos escuchar Y te agradecemos Que nuestro nombre Pronto pasará Ante el juicio Y que tú Nos declararás Escondido En la sangre Del Señor Jesús Esta noche Nuestra decisión Lo tomamos Protégenos del mal Protégenos del maligno Protégenos físicamente Y si hay algo En nuestra vida Señor Que tiene que salir Sácalo Convéncenos Señor Que tenemos que hacer Y que lo hagamos Rápidamente Para que el enemigo No tenga lugar Donde poner Donde Que excusa alguna Que tenga para Entrar en nuestras vidas En nuestros hogares Te lo pedimos Te lo agradecemos Todo En el precioso Nombre de Jesús Amén 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 Amén